Pasamos a las recomendaciones, los cereales que incluyen arroz, trigo, avena, cebada, centeno, lo ideal es combinarlos con legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, habas. ¿Por qué? Porque además de quedar muy ricos en preparaciones como guisos, ensaladas, rellenos, pasteles, mejoran su valor nutritivo. En cuanto a las frutas, trata de utilizar las frutas de estación, porque son las que contienen mejor cantidad de nutrientes y además son más económicas. Evitar la cocción prolongada de los vegetales porque de esta manera pierden parte de sus nutrientes. Tratar de que nuestro plato sea multicolor para beneficiarnos con los distintos tipos de nutrientes que tiene cada uno de los distintos tipos de vegetales. En cuanto a las carnes, que incluye carnes rojas, blancas, ave, pescado, saber que con una pequeña porción del tamaño de la palma de nuestra mano es suficiente para beneficiarnos con su aporte. Lácteos incluye leche, chobur y queso. Este grupo es importante para tener huesos más fuertes. En cuanto a las grasas, tratar de limitar lo que son las grasas perjudiciales que contienen sobre todo las frituras, los embutidos, picadillos, fiambres y la parte visible de las grasas de las carnes rojas y la piel del pollo, que son las fuentes donde la grasa perjudicial está más concentrada. Tratar de mejorar el aporte de grasas saludables, donde se encuentran en las frutas secas como nueces, almendras, en todo tipo de semillas como las de lino, girasol, chía, sésamo, en los aceites crudos sin calentar ni freír, en el pescado fresco y en el pescado enlatado. Y por último, hablar del azúcar y los dulces que contienen lo que los nutricionistas llamamos calorías vacías, porque no están acompañados con ningún tipo de vitamina ni mineral. Por lo tanto, debemos tratar de evitar o limitar su consumo en caso de sobrepeso o de diabetes o de triglicéridos elevados. Por último, aunque no es un grupo de alimentos, vamos a mencionar al alcohol. Como en todo, es importante tratar de evitar los excesos, pero además se recomienda hidratarnos con abundante cantidad de agua, ya que el agua ayuda a la desintoxicación del organismo, tratar de no tomar alcohol con el estómago vacío y evitar en lo posible completamente las bebidas alcohólicas en caso de hepatitis B, hepatitis C o cualquier otra enfermedad del hígado. Muchas vitaminas para ti. Come, come, come.